Ok, como pueden ver esta uña ya tiene el shape así, la forma derecha, pero me entienden, cuadradita y yo entonces les fui dando con la lima la forma como si las hubiera hecho con un nail form, así picuditas, entonces eso es lo que voy a hacer a continuación, ok? Gracias. 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 Ok, ya termine de limar, como pueden ver yo le iba dando yo con la lima la forma de amasa angosta, aquí a la punta. Entonces ya aquí está lista, ya removí los pedacitos de cutícula, algún levantamiento que hubiera habido Y nomás vamos a continuar Ahora voy a deshidratar y limpiar Para esto ya me había desinfectado mis manos, siempre se debe hacer, siempre que se está aplicando una uña Y aquí yo tengo mi otra mezcla, que voy a usar mi mezcla esta, que es como, no tiene nombre pero haz de cuenta que yo la hice al mismo tiempo que hice mi mezcla Witch el año pasado Y nunca la he sacado porque siempre ha estado así como, bueno déjenme hecho aquí, a ver voy a ponerlo aquí en este Ok, a ver lo puse en un platillo La revolvió un poquito, a ver si pueden apreciar Haz de cuenta que es exactamente los mismos glitters que le eché a mi mezcla Witch, que son como unos 15 Ok, diferentes, nomás que la hice en otro tono, en vez de hacerla medio moradesca como es esta la primera Witch Esta la hice medio rosada Y los estrellas en vez de ser de color negro, en esta ocasión son como irridicentes Haz de cuenta que a lo mejor tengo mi bruja buena y mi bruja mala, ¿no? Como lo quieran ver, pero haz de cuenta que nunca le puse nombre, pero es igual, es el Witch pero en rosado Y esto es como un magenta y un rosita, ¿ok? Aquí ya tengo lo que es la mezcla esta que usé el otro día para las uñas de mi hija que tiene como glitterito y así, ¿no? Entonces voy a hacer, ay no, que mensa, espérense Pues me olvidé de lo más importante Del primer Ahora sí Bueno, voy a hacer ya primero la almendra Con este color rosita con destellitos Que no es de mi propia colección Este es de O sea, este yo no lo hice Este es de Nesai Pero pues es un rosita fuchsia Con destellitos, ¿ok? Voy a poner un poquito más Piso de lado a lado ¿Cómo se la pasaron en Valentin's Day? Espero que muy bien Yo estuve un poco enfermilla De Que no tomo agua Entonces Me pongo un poquito más la del riñón Pero ya me Ya me puse como nuevo otra vez Voy a agarrar el moradito Este o magenta Y yo le hice la puntita ¿Ok? Yo lo hice Esto no es de De hecho no tiene Corazones ni nada La mezcla Esto ya no es De Como si se Valentin's Day o nada Así por el estilo Simplemente O sea, los colores que me gustan a mí Y tenía ganas de un set así Medio Femenino, ¿no? Entonces Por eso decidí Por estos colores Pero Estaba viendo los colores Y de hecho me recuerda Así También puede ser un estilo Para Easter, ¿no? Porque parece Esos bunnies Esos pips Se me hizo bien curiosito Pero No más es una idea, ¿no? Falta un millón de años Todavía para Para Easter Esta es la mezcla Ya mía Y la mezcla mía Nomás la puse Mitad Y difuminé Hacia los dos lados Un poquito No tanto así Como para tapar No Y como pueden ver Esta mezcla Rosada Le vamos a poner Pink Witch Esta mezcla Tiene maripositas Tiene estrellas Blancas Irredicentes Entre muchas cosas Porque como esta Si se fijan Tiene así como Dark Colors Entonces no siempre Uno anda de esos humores Por eso hice dos diferentes Pero hasta ahora Que entró ya El calorcito Se me antojó Y la tenía Echa puro glitter O sea Estaba cruda No la había puesto Ni la había tratado Tengo otras Ahí que ni he tratado No soy de mucho Usar uñas así Con glitter Yo siempre de color rojo Pero ahora que he tenido Mi Mi canal Pues me hago diseños Que no me hacía antes Uy se me mete aquí Un glitter Salterillo Salte Estoy usando esta brocha De ESPY Porque Las otras Estaban Las dejé Bueno La de ENSA La dejé hace como Un mes por ahí Pero la La de Organic La dejé por ahí Encima ahorita Que me hice las demás uñas Y no la limpie bien Y se le quedó residuo Y para no ponerme A limpiarla ahorita Pues saqué Mi Mi ESP Que no se raja Y es buenísima Lo único que pues No está tan cute Pero un día La voy a adornar Bueno ya aquí Ay ya me estoy confundiendo Voy a encapsular Con acrílico cristalino Ok No es el desecador rápido Este nomás va a ser Un acrílico cristalino Recuerden que no Cuando uno no hace bien El radio De recoger la perla Y está muy mojado El acrílico Es cuando empieza A quemar la uña Y si eso sucede Una gotita de alcohol O una gotita de Pues yo uso El Nail Pure Ya les he dicho antes Porque contiene alcohol Y rápido se quita Ese ardor De la uña Así son los químicos Así son los químicos Fíjense bien Que les quede Porque yo tiendo A cometer mucho Ese error De dejar aquí Aquí abajo Mal rellenado Y más cuando estamos usando Glitters Y ala de ángel Y así decoración Porque tiende A dejar recovecos O hoyitos O Lo que le quieras decir Pero Cavidades Digo yo El otro día Estrella LGTB Creo que así se llama Estrellita Dijo Recovecos Y yo siempre ando buscando la palabra Y digo Cavidades Ya voy a limar aquí Y pues no nos podemos olvidar De la forma De la uña Ok No No pierdan la forma B Esta que le estamos dando Eso hay que limar así En ángulo No Prepararé un monómero con Acetona Yo siempre tomo Del monómero que usé Ok Y después ya tomo La acetona Ok Voy a hacer un 3D No sé todavía Que voy a hacer Una flor Pero no me imagino Como Y voy a usar mi brocha Que decoré el otro día Nunca la he probado Pero A ver que tal Se ve medio gordita Pero es la número 4 O sea que hasta Se supone Mejor que Que tener una Brocha Como la que tengo De En esa hay Que es Número 6 No Porque digo Que es 6 Porque miren Lógicamente Esta está más grande A ver Voy a usar la número 4 Que es la que se supone Que tiene orgánico Ok Voy a tratar de hacer La flor Que le llaman Flor de Singapur Si no me equivoco No soy una Flower person Entonces no busco Mucho de De flores Ni de nada De eso Nomás las hago Es Que yo No Se supone Que yo Que yo Número La Lo No No Le Como En Cone Tengo Bien el peor bote que pude haber agarrado porque ya se está acabando el blanco ese y tengo que meter la cabeza entera para ver si estoy agarrando una perla, acuérdense que en estos pétalos tienes como unos dos minutos cuando mucho para trabajarlos un minuto la acetona lo seca bien rápido, miren a mí ya se me acabó ahí el tiempo no me re que te encantó pero pues ni modo ya se me secó voy a tomar otra perlita igual y la meto en el magenta como lo he venido haciendo coloco limpio el pincel que no me fascinó así que digamos no está mal pero yo creo que ya estoy muy impuesta al mío se me hace muy gordo si se fijan yo lo estoy usando de lado ok y ahí yo terminé esta y pues que será que le ponemos unos arosquitos si los hayan algo así ok ahí en el centro voy a tomar unas fotitos ya cuando termine no más le voy a pegar ese normalmente yo le haría una, bueno le voy a hacer porque le haría una hoja o lo que sea pero no quería nada de tono verde pero lo que puedo hacer es por lo menos añadirle algo así un detallito que parezca hoja también tomo una de rosa primero y luego lo pongo en el blanco y la voy a colocar por acá y le extiendo como si fuera un tallito no y ya ok entonces esto fue bueno así y les pongo fotitos al terminar ok gracias por visitar mi canal y pues luego les subo otra cosita ok chao chau